Y como todas las semanas nos vinimos al Cinema Paradiso, estamos en la cafetería del cine esperando para ver la primera función. Ya tengo mi entrada en mano, el pochoclo, todo listo para conocer los principales estrenos que llegan a la cartelera esta semana. La primera peli que vamos a ver es Nacional, coproducción con España, dirigida por Armando Bo, protagonizada por Guillermo Franchella y Carla Peterson. Un drama que se llama Animal. Reglas. Si respetás las reglas, todo va a estar bien. Completan el elenco Gloria Carrá, Federico Salles, Mercedes de Santis y Marcelo Subioto. Y esta historia cuenta la vida de Antonio, un tipo común y corriente que toda su vida hizo lo que tenía que hacer, siempre siguiendo las reglas. Pero un día su mundo cambia cuando se entera que sufre una enfermedad mortal. Encuentra entonces su única oportunidad para sobrevivir en dos vagabundos que le ofrecen darle el riñón que necesita a cambio de una casa. Desesperado, el hombre acaba aceptando el trato, sin sospechar que las reglas del juego comenzarán a cambiar y empieza a actuar siguiendo su instinto más básico, el instinto animal. Estamos a punto de ver Han Solo, una historia de Star Wars. es la precuela de la famosa película, llega desde Estados Unidos, una película de aventuras, acción y ciencia ficción. A bordo del halcón milenario se encuentra el contrabandista más querido del espacio. A través de una serie de arriesgadas travesuras en un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo conoce a su grandioso futuro copiloto y encuentra al apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el curso de uno de los héroes más inesperados de la saga de Star Wars. El siguiente y último estreno que te presentamos se llama La Aparición, un drama francés. ¿Vos étiez déjà venus al Vaticano? No, no, es la primera vez. ¿Sabéis lo que es una enquete canónica? Es una comisión de enquete que las autoridades religiosas deciden de reunir para enqueter sobre un evento particular, como por ejemplo una aparición. Jacques, un reportero de un periódico francés, un día recibe una misteriosa llamada telefónica del Vaticano. En una pequeña ciudad en el sureste de Francia, una joven de 18 años afirma haber visto una aparición de la Virgen María. El rumor se extiende rápidamente y el fenómeno toma tal magnitud que miles de peregrinos acuden al lugar de las supuestas apariciones. Jacques, que no tiene nada que ver con este mundo, acepta ser parte de una comisión de investigación para arrojar luz sobre este fabuloso acontecimiento. La verdad, una película mejor que la otra. Nosotros no sabemos con cuál quedarnos. Vos elegirás cuál ver en esta semana con nuevos estrenos y una cartelera con muchas novedades. Como siempre, te contamos todo en infosielo.com.